No se irá de nada conseguir la inmunidad de la población europea, el famoso 70% deseado, si no conseguimos que continentes como, por ejemplo, el africano también reciban esas vacunas. Si algo nos ha demostrado la pandemia es que no existen fronteras y que en un mundo globalizado el virus puede acampar a sus anchas. Con lo cual, si no conseguimos esa inmunidad en todo el planeta, lo único que vamos a hacer es favorecer a que el virus siga transmitiéndose, que siguen habiendo contagios y que con esto podamos seguir teniendo mutaciones del mismo. Con lo cual, esto es un problema global que solo tendrá una solución si se coopera y se trabaja de forma unánime y hacia un mismo objetivo, que es el conseguir el 70% de inmunidad de la población. Así que, en este sentido, no solo hay que ser solidario, que también, sino que desde un punto de vista egoísta tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Con lo cual, de nada serviría que los autodenominados como países del primer mundo se preocupen en vacunar a su población y olvidarse de estos países en vía de desarrollo que todavía, desgraciadamente, no han iniciado su proceso de vacunación. No tendría ningún sentido. Así que, simplemente por egoísmo, hay que colaborar con estos países. Así que, iniciativas como la de COVAX, impulsada por la OMS, se presentan como una oportunidad para que esta población más desfavorecida pueda disponer de esas dosis para vacunar a su población.